Tú sabes, tú sabes cuánto te quiero y por toda la vida estaré, estaré a tu lado, amor. Y con más fuerza, ¡suma caballa! Música Tú eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor. Tú eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor. La prenda más querida, eres tú mi amor, pedacito de mi vida, alegría de mi corazón. A tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, te lo debo a ti. Y de vuelta, que estaré contigo, siempre. Y un saludo, para mi gran amigo, Ángel Mamani. Música 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 Música